Es muy difícil decir adiós a la gente que no quiere y mucho más a la gente que se ha hecho querer, todos los que estamos aquí recibimos de Lupita su cariño, su afecto, sus enseñanzas, su amor y hoy con profunda tristeza tenemos que decirle adiós a una mujer extraordinaria adiós Lupita y gracias por todas las alegrías que usted me brindó por llenar mi vida de esperanza y como decía usted Lupita, estamos aquí de paso, trabajando duro para ganarnos un lugar en el cielo Usted no se deja su ejemplo de trabajo, de bondad ¿Cuánto la voy a extrañar, Lupita? Doña Guadalupe sabía bailar, sabía encontrarle el lado bueno a las cosas, sabía reír, sabía dar el sabio consejo que siempre necesitaba uno Todo lo que soy y lo que pueda llegar a ser, se lo debo a ella Mi mamá me enseñó a cuidar a mi hermanita Lo voy a seguir haciendo jefa, no te apures Lo único que no me enseñó mi jefa Es a vivir sin ella Eso Marisol y quienes la queremos Lo vamos a tener que aprender por nuestra cuenta Hace muchísima falta mamá Pero te prometo que cada cosa que haga en mi vida Será para honrarte Ya no estás aquí madre santa Pero tu amor Se queda con nosotros Que Dios te dé el lugar que mereces en el cielo Y desde allá Bendícenos siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Podemos ir en paz La misa ha terminado Demos gracias al Señor 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 Marisol, Salvador Ni más sentido, pésame No conviví tanto como hubiera querido con doña Lupita Pero su sencillez alma noble dejó una profunda huella en mí Gracias, Fausto Gracias Marisol, Salvador De verdad, lamento muchísimo la perdida de su mamá Te agradezco mucho sus palabras, señora Greta Con permiso Te veo luego, mamá Chavita, te acompaño en tu dolor Gracias, mi lina A ti también, mi niña Paco Paco Sé lo que significaba Lupita para ti Era mi oportunidad de volver a creer en el amor, Greta Siento de todo corazón tu pérdida, Paco Te agradezco mucho que hayas venido Hasta luego, Fausto Con permiso Pobre hombre Está visto que el destino nunca le ha sonreído De joven la perdió usted Y hoy Su amor otoñal lo deja solo Te agradezco mucho que hayas venido Te agradezco mucho que hayas venido Te agradezco mucho que hayas venido Gracias por ver el video.